Hola, ¿te gusta la naturaleza? Seguramente que sí. Te invito entonces a sumarte al profesorado de física. La física tiene mucho que ver con la naturaleza. Vas a estudiar hechos, fenómenos, situaciones, problemas y aún de la vida cotidiana que nos van a remitir a encontrar preguntas y respuestas sobre la física. Así que te esperamos en la UNIPE. ¡Gracias!